Se expande la nube y encuentra puntos calientes y eso fue lo que derivó en estas explosiones. Y si me permite comentarlo, el riesgo está completamente controlado. Están las cuadrillas de petróleos mexicanos, permanentemente vamos a iniciar con los trabajos de reparación. Es muy vistosa ahorita la llamarada, ¿por qué? Porque traemos mucha presión de kilos dentro del LPG ducto. Traíamos a las 2 de la mañana cuando se dio esta emergencia cerca de 28 kilos de presión. Ahorita ya traemos entre 13 y 12 y tiende ya a bajar la presión. Ahorita se va a ver, de vista se va a ver muy impresionante, pero está completamente controlado el riesgo.